Nosotros vivimos bajo la matita y nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Nadie me hace daño y me subordina Yo tengo en mi alma la gracia divina Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Nadie a mí me oprime con su autoridad Nadie a mí me oprime con su autoridad Porque cargo el fuego de la libertad Porque cargo el fuego de la libertad Nosotros vivimos bajo la matita Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita No hay mujer alguna que me cause herida No hay mujer alguna que me cause herida Que los sufrimientos me dan fuerza y vida Que los sufrimientos me dan fuerza y vida Nosotros vivimos bajo la matita Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita No temo peligro, no temo fracaso No temo peligro, no temo fracaso Yo tengo en mi estrella que alumbra mis pasos Yo tengo en mi estrella que alumbra mis pasos Nosotros vivimos bajo la matita Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Yo no sé que es guiña No sé que es mavita Que yo me baño con agua ventita Porque yo me baño con agua ventita Nosotros vivimos bajo la matita Nosotros vivimos bajo la matita Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Todos los poderes que atesoró yo, todos los poderes que atesoró yo Como el ojo mi madre cuando me parió, me dio paura el vida cuando me parió Nosotros vivimos bajo el amantita, nosotros vivimos bajo el amantita Verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita Verano con ella verdecita, verano con ella verdecita, verano con ella verdecita